No está con otras palabras. Va, va, va. Y parece ser que... ¿Ya estamos en vivo? Sí, creo que sí. Sí, ya estamos en vivo. Pero en mi canal todavía no sale nada. A ver, déjame verificar. Ajá, chica. Recargamos. Sí, ya me salió que estás en vivo. Ya me llegó la notificación. Ok, sí, ya estamos. Hola, chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal Cazador, Cazador de Libros, o como le quieran llamar. En esta ocasión nos encontramos aquí con un tema bastante interesante, bastante fuerte de tratar. Debo decirles que estaba yo muy tranquilo en mi casa cuando de repente aquí el señor Malik presente, que todos conocen, me dice, güey, mira lo que encontré, tenemos que hacer hangout de esto, del Diccionario Infernal. Y yo me quedo así de... ¿Qué? Tal vez no es lo que me estás diciendo. Pero, pues, ya ven que aquí se cumple de todo. Entonces, hoy nos vamos a estar adentrando, chicos, ni más ni menos que en el Diccionario Infernal. Uno de los títulos que ya les hemos hablado un par de veces que... Y lo hemos mencionado. Pero nunca nos hemos adentrado así al 100%. Pero vamos a ver qué nos depara aquí el destino, qué nos encontramos por ahí. Mientras, preséntate, amigo. Y voy a poner también las redes sociales. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente, chicos. En lo que ponemos el link que estamos en vivo. La dinámica va a ser esta. Como saben, es un diccionario. Entonces, vamos a encontrar ciertas palabras, ciertas curiosidades. Y como bien lo menciona aquí, Luis, es un texto muy amplio dentro de estas partes ocultistas y místicas. Y entonces, para hacer más dinámico este hangout y hacerlo divertido. Y que nos sorprendamos. Al mismo tiempo que ustedes se sorprendan. Ustedes en los comentarios nos van a decir página. ¿Ok? Entonces, Luis y yo nos vamos a ir directamente a esa página. Tenemos de la página 10, que es donde empieza el diccionario. Hasta la página 680, más o menos. 680, 681. Y entonces, vamos a ver. Nos vamos a situar en esa página que ustedes nos digan. Y vamos a explorarla, Luis y yo. Y los datos curiosos que encontremos, se las vamos a decir. Y si ustedes tienen información de demonología y todas estas cosas. Mándelo y lo buscamos. Y si lo encontramos, pues va. Si no, lo buscamos en otros lados. Pero para ver si realmente el texto está completo o no está completo. O está de otras maneras. Y así vamos a hacer una exploración más interesante. ¿Vale? ¿Cómo ves, amigo? Ok. Me parece bastante justo. Ahorita en lo que Malik comparte el link. Les quiero poner un poco en contexto, chicos. De todo esto. Resulta ser que el Diccionario Infernal no ha sido como que un libro que haya salido de un autor y haya prevalecido a lo largo de los años y se haya quedado, digamos, con esa primera edición. Sino que ha sido un texto que fue, pues, elaborado en los 1800, 1818, me parece. Fue la primera edición que hubo. Y diversos autores y diversas personas que se han dedicado a toda esta parte de la teología, demonología y demás. Han hecho sus propias versiones o incluso han como que actualizado la primera versión que se tuvo del Diccionario Infernal. La primera, pues, obviamente, es de este autor que les puse en el título del video, Colin de Plancy, o como se diga en francés. Ajá, en francés. Y, pues, este tipo, pues, era alguien dedicado, pues, 100% a este tema de la demonología. O sea, pero ya de una manera profesional. Se dedicaba a ello. Entonces, decide escribir esta parte. Pero, pues, de una forma tan, tan tediosa que a lo largo de los años muchos autores decidieron incluso implementar imágenes, dibujos de los autores que el primer autor, perdón, de los demonios, que el primer autor se estaba refiriendo. Entonces, imagínense cómo era esta situación de que alguien describiera a un demonio sin siquiera tener una imagen de cómo era o cómo había sido antes. Entonces, es algo bastante interesante esto del Diccionario Infernal. Se toma mucho como referencia, obviamente, en El Diablo de Papín y en La Divina Comedia que lo hemos estado hablando. Y aquí, chicos, aquí, este, ahí sí debo agradecer a Malik. Esto va a servir, chicos, para cuando nosotros leamos algún libro de que tenga que ver con diabología o demonología. Ver en qué consiste cada demonio, qué es lo que hace ese demonio, si es una legión de demonios, cómo actúa ese ser. Eso es lo que vamos a ver aquí en este diccionario. Entonces, si alguien por allá afuera que nos esté viendo, quiere escribir algún libro que tenga que ver con demonología y no sabe a lo mejor qué demonio utilizar, este libro es esencial. Aquí lo va a poder descubrir, va a poder decir, ese demonio me gusta, me agrada, es de tal creencia, lo agarramos. Entonces, vámonos a comenzar. Mientras, ¿gustas dar alguna introducción, amigo, antes de que empiecen a mandarnos las páginas? Ok. Más que nada, el texto nos va a servir, chicos, no solamente para entender la forma en que actúa un demonio. También este diccionario nos va a traer, en ciertos momentos, los rituales de invocación para tales demonios. También van a venir como que las formas idóneas, no solamente tanto de demonología, sino también con brujería. Y también vamos a ver las antiguas criaturas, como los antiguos dacabros, los incubos, los sucubos. Este diccionario, pues, es diccionario infernal. Es como si juntáramos la parte de ciencia ficción de Harry Potter, de monstrología, cuando le enseñaban los monstruos a Harry Potter, pero en una versión más fiera, más contundente, más realista. Ok. Y entonces, eso es el diccionario. Y como bien lo mencionan, es un diccionario, chicos. Vamos a ver personajes, vamos a ver términos, también vamos a ver grandes filósofos, grandes teólogos, y hasta grandes exorcistas de la antigua Roma. Entonces, para que no digan, ay, es que es un diccionario, qué aburrimiento. Qué booktuber, chicos, hace reseñas de diccionario, solamente Luis y yo. Así de simple. Fíjense que yo les quiero decir, chicos, que ahorita le estaba comentando a Malik, justamente antes de iniciar el directo, que yo tenía una lista guardada de únicamente demonios que se supone que están, pues, escritos en este diccionario. Ahora, no lo sabemos. La versión que nosotros estamos agarrando es una versión traducida, es una versión ya un poquito más plasmada a las personas que hoy en día se dedican y estudian ese tema. Pero vamos también justamente a irnos sobre esa línea en cuestión de demonios, porque como ya lo dijo Malik, nos vamos a encontrar adentro de este título muchas criaturas, no nada más demonios. Pero en cuestión de demonios nos vamos a ir sobre de esa línea para ver si realmente están en este libro y que nos puedan dar una explicación un poquito más a fondo de ello. Ok, entonces, pues, en lo que va llegando más gente, porque pues igual a lo mejor, como dices, se espantaron al ver diccionario. Pero bueno, hay que hay que seguirnos, amigos. Si gustas empezar a ver con qué con qué nos arrancamos. Ok, fíjense que algo curioso que encontré aquí. Vamos a la página sesenta y nueve del diccionario como tal. Les voy a leer este pequeño fragmento, chicos, que yo me quedé impresionado cuando lo leí. Y es en la página setenta y ocho del archivo, Luis. Les leo. Dice, dices en este libro que Pedro de Albano era discípulo de Agripa y su parte principal se titula Eptamerón. Como sabemos, el Eptamerón es uno de los grimorios más importantes dentro de la demonología. Y dice así. En la que se encuentran medios seguros para evocar los espíritus y hacer venir al diablo, para cuya operación es menecer a ser. Vean, aquí viene el proceso para la invocación de un diablo, chicos. Ya que esta operación necesita tres círculos. El uno dentro del otro de los cuales el mayor ha de tener nueve pies de circunferencia. Uno se coloca en el más pequeño, en el que se escribirán los nombres de los ángeles que presiden a la hora, el día, al mes, a la estación, etcétera. Aquí me detengo un momento. Nombre de ángeles, chicos. Recuerden lo que estábamos viendo en la Divina Comedia. Acuérdense que los demonios, muchos de los grandes demonios que cayeron junto con el gran Lucifer a las profundidades del infierno fueron sus legiones, fueron otros ángeles caídos. Y entonces aquí nos van a darnos cuenta de los grandes ángeles dentro de una invocación demonológica. Dice, ve de ahí los ángeles que presiden las horas, Yain o la una y el ángel Miguel. Y entonces aquí yo ya me quedo con esta duda de, ¿por qué el arcángel Miguel es necesario para la invocación del diablo, chicos? Ya ven como que este punto que estábamos hablando de Papine de, a ver, ¿cómo es posible que un ángel como un arcángel, como el arcángel Gabriel, pudo destruir o erradicar al diablo, a Lucifer, si este Lucifer era un ser muy poderoso? Y vemos aquí que la invocación del diablo se menciona al ángel Miguel. Luego dice, Yainor o las dos, Anuel, Naznia o las tres, Rafael, Sala o las cuatro, Gabriel, Sedali o a las cinco, Casiel, Tamoso a las seis, Sachel, Oriel a las siete, Samuel, Taniro a las ocho, Arrael, Nerón a las nueve, Cambiel, Jaya a las diez, Uriel, Abay o a las once, y Asael, Natalón a las doce, Zambayr. Luego, Los Ángeles de la... Y viene toda la parte para la pura invocación, chicos. O sea, todo lo que tienes que decir, todos los ángeles del verano, los ángeles del otoño, los ángeles del invierno, para poder invocar a un ser demonológico. Luego dice, Después de haber escrito los nombres en el círculo, se rocía este con agua bendita. Luego los perfúmenes diciendo, y luego viene la invocación, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dígnate enbedecir y santificar estos perfúmenes para que su olor contenga los espíritus que debo de vocar. Y viene todo el ritual, chicos. Entonces, imagínense, para la gente que quiere utilizar, por ejemplo, en su novela demonológica, el Grimorio de Camerón, ya nos estamos dando cuenta que gracias a este diccionario, nos están dando el pie para invocar al diablo, invocar al demonio. Luego, más adelante, te explican que si te salió mal el ritual, por X de razón, te dice, te viene como que el conjuro para el exorcismo. No, chéquense, dice, te exorcizamos por el mar flotante y transparente, por los cuatro divinos animales que van y vienen ante el trono de la divina majestad y que tienen dos ojos delante y dos detrás, por el nombre primimantón en fuerza del cual Moisés consumió a Core, Dayton y a Virón, te exorcizamos. Y si no aparece al momento de aquí, el círculo para obedecernos en todo. Y así sigue, chicos. Entonces, imagínense, algo que me acaba de dar como el chojo, el punto curioso, es lo que ya habíamos comentado tanto en la Divina Comedia como con el Diablo de Papini. Cada demonio va a tener un solo ritual de exorcismos. Y entonces no vas a poder sacar al diablo en una posesión con el mismo ritual de la Iglesia Católica. No, porque cada demonio al pertenecer a diferentes culturas, a diferentes lenguas, perdón, va a requerir su propio exorcismo. Y aquí nos damos cuenta que en este caso los demonios del Eptamerón te ponen la característica de su invocación y te ponen su forma de exorcismo. Está muy, muy curioso. Así empezaría este hangout también. Esa es en la página 68, me dijiste, para irlas marcando. La página 70. 70. Ok. Viene los demonios del Eptamerón, sus invocaciones y el ritual de exorcismo. Ok. Bueno, yo quiero empezar, chicos, con algo muy básico. Y se van ustedes a la página 13, es la del PDF, amigo, y la normal es la 4, la del libro. Ok. Aquí yo pude encontrar dos cosas bastante geniales y me llamó mucho la atención cuando Malik me pasó la traducción. Porque justamente se hace mención a uno de los primeros demonios que yo tengo en mi lista de demonios como que conocidos, por así decirlo. Este demonio es Avigor o Eligor, como le quieran conocer. Y me pareció muy particular porque este demonio es alabado por aquellas personas que quieren derrocar a alguien. Se dice que este demonio era quien ayudaba a ejércitos, a soldados, a predecir el futuro. Este demonio es muy como que invocado en la parte de brujería, en la parte de ocultismo también, por la parte de predicción del futuro. Ahora, Avigor tiene una característica muy particular que él comanda 60 legiones de demonios. Ahora, quiero decirles, chicos, que esto puede parecer algo impresionante, pero más adelante vamos a ver que eso no es nada. Pero bueno, él comanda 60 legiones de demonios y justamente se caracterizaba por esta parte de predecir el futuro y ayudar a estas personas. Ahora, yo puedo ya garantizar que este texto está implementando a estos demonios importantes en él al encontrar a Avigor en él, porque es uno de los demonios menos citados en la literatura demonológica y en los textos demonológicos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, chicos, porque la figura de Eligos o de Avigor, como le quieran llamar, si ustedes la buscan, es una figura de un hombre que va cabalgando un caballo, va con una lanza en forma de serpiente, que pues obviamente es el, ya habíamos dicho que era el animal representativo del diablo, perdón. Pero por eso es de los menos citados, porque digamos que no es un demonio tan impresionante, tan brutal a la forma de verlo. Y algo que me pareció bastante llamativo en esta parte del diccionario es cuando te explica realmente lo que es el abracadabra, lo que nosotros conocemos como un acto de magia, que realmente si fuera algo así nada más no estaría en este texto. Se los voy a leer, chicos, abracadabra, término de encantamiento con el cual hacían sobre todo en Persia y Siria una figura mágica a la que atribuían la propiedad de suavizar diversas enfermedades y de curar particularmente la calentura. Para esto bastaba tan solo llevar un ceñido alrededor del cuello, digamos una figura en forma de triángulo que trae las letras A, B, A, E, R, A, C, A y dice abracadabra alrededor de ello. Ahora, lo que me pareció muy interesante es lo que viene un poquito más abajo, que dice Abracax o Abraxas son los vacíos herejes del siglo II que pretendían, que dices que no lo entiendo muy bien, que una macabra, ¿qué dice amigo? Espérame, amigo, es que me estaba adelantando a buscarle otra cosa mientras te escuchaba. A ver, esta es la página 4, me dijiste, ¿es verdad? No, perdón, ya, ya, ya. Ya, 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 no te preocupes, sigue buscando. Entonces, a lo que se refería con este encantamiento o este acto de magia era justamente el predecir cuándo esa enfermedad iba a llegar, en qué momento del futuro iba a llegar a este pueblo de Siria y de Persia. Entonces, al nosotros o al estas personas estar invocando este, digamos, hechizo, este, este acto, estaban invocando de la misma forma al demonio que ya les mencioné, que es Abigor, por, o Abigor, perdón, porque era el demonio justamente encargado de predecir el futuro. O sea, no se necesitaba un ritual, no se necesitaba sacrificio, no se necesitaba que el propio demonio ascendiera para poseer a la víctima, sino que con el solo hecho de pronunciar estas palabras y de llevar este amuleto en forma de triángulo con las palabras abracadabra repetidas, el demonio iba a poder ascender. Entonces, eso me pareció muy genial porque yo siempre, por lo menos he estado acostumbrado a ver que el, pues, para invocar a un demonio obviamente tienes que tener no sé cuántas cosas y un preparativo y saber no sé qué lengua y un montón de cosas. Pero aquí no, y estamos hablando de que es un demonio ya de un nivel alto, que lo mencionábamos en el Hangout del Diablo de Papini, porque, pues, pertenece ya a los círculos del infierno, un poquito más pegados al último círculo que es donde se encuentra Lucifer. Entonces, un demonio tan poderoso que tiene bajo su mando 60 legiones y poderlo invocar con una sola palabra y un solo brazalete o un solo amuleto está bastante cañón. Ahora, se desconoce, ya investigando un poquito más aquí, dónde se encuentra ese, justamente ese amuleto en forma de que trae las palabras. Entonces, eso está muy, muy interesante. No, y que además, como lo acabas de decir, muchos piensan que es una palabra así nada más de juego, porque muchos niños hasta la dicen. Pero imagínense, si en algún punto un niño X10 encontrara el collarcito con el abra cadáver y lo dice, y de la nada invoca a este gran ser, momento épico. Y ahí tienen una forma curiosa de escribir una novela, chicos. Que un... Exacto. Y hay una gran novela que justamente que es este... Ay, se me fue ahorita el título, que era... Ay, el del collar, que también se encerró un demonio en el collar. Se me fue ahorita el nombre de la novela. Ay, era el de... Ay. Bueno, hay... Sí, hay una novela, chicos, que el demonio está encerrado en un collar. Y entonces, ahí ya vemos el origen del por qué los demonios se pueden encerrar en un collar, utilizando esa gran palabra, ¿no? Y a lo mejor esa obra, en esa novela, este demonio era parte de las legiones de este Avigor, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y justamente es lo que yo les digo, chicos, de ya empezar a saber o empezar a evaluar otras cosas a nosotros, ver o leer algo por el estilo, porque ya pensamos un poquito diferente. Ya podemos incluso cuestionar al autor de cierta obra o al tal director de cierta película de, a ver, espérame, ¿en qué te basaste para decir que tu demonio lo sacó de una caja que, pronunciando las palabras, sale el demonio? Si el autor te dice, ah, pues mira, me basé en el demonio Éligos, órale, le aplaudes y vientos, te rifaste. Pero si no te lo sabe decir, es que nada más se lo inventó sin saber que ya hay fundamentos aquí en el diccionario. Exactamente. ¿Hay comentarios, amigos? Vamos a leer los poquitos comentarios, porque les digo que se espantó la gente, pero bueno, no se preocupen. Nos manda saludos, Nancy. Saludos, Nancy. Hola, dice Jesús. Piero dice, él hace mención a Dios en los nombres de ahí. Gabriel, Rafael, Uriel. Ahí, él, él. Ok. Dice Piero, eso de buscar un trozo de roble o algo de Europa es de loco. Ah, ok. Es que es, por ejemplo, las antiguas brujerías que utilizaban diferentes cosas para invocar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el queso, el roble, hasta un gallo, ¿no? Por ejemplo, ves que te estaba comentando. Ok. Aquí nos hace una pregunta muy buena. Bueno, es una afirmación, pero se la aclaramos. Dice, en el secretismo del exorcismo católico hay un solo ritual, o sea, no son varios, pero porque estamos hablando de que, bueno, no sé en qué te bases para eso, pero es un solo ritual dependiendo como que el demonio era lo que hablábamos la vez pasada. A lo mejor sí es un solo ritual, pero dependiendo qué demonio va a funcionar ese ritual o no va a servir para nada, que ahí es donde entran estos casos que la iglesia ha dicho de que estaba poseído y falleció. No hubo manera de sacar ese ser de su. Exacto. Ven que cuando hemos dicho que un exorcismo puede durar de un mes hasta años, es por ese simple hecho. Cuando un ser no quiere salir del cuerpo que está poseyendo, es que el ritual que están haciendo no es el correcto. Ok, nos dice, hola, anfitriones guapos y gente bonita, dice, hola, y te mando saludos, Ariel Michel. Ok, saludotes. Bueno, otro de los elementos que quiero retomar dentro de este diccionario que también me causó muchísima curiosidad, viene en la página 54 del diccionario, que es la página 63 del archivo, viene los animales representativos de la brujería, chicos, y eso me llamó muchísimo la atención, y dice así, es sabido que 10 animales deben entrar en el paraíso de la brujería, una ballena, una hormiga, el carnero, el becerro, el pollino, la camella, el buey, el perro, y el cuclillo, y el burro, y luego dice más adelante, dicen que hay en Roma una capilla de San Antonio, que es el patrón de los animales, a la que llevan en el día de su santo los caballos y las mulos que bendicen todos los ardeces, etcétera, los mismos sacerdotes bendicen y excomulgan a sus propios animales, entonces, algo curioso aquí es, chicos, que en aquella época, la gente que tenía animales tenían que llevarlos a comulgar, tenían que llevarlos a bautizar, porque era tan impresionante que las brujas utilizaran a estos 10 animales que acabo de mencionar, para que pudieran invocar a los seres espectrales o a los antiguos demonios, y eso es algo muy curioso porque como podemos ver, siempre representamos a el caso del demonio en las grandes películas, como por ejemplo la bruja, siempre es el carnero, siempre vamos a ver el carnero, o el becerro, o a la oveja, pero aquí nos damos cuenta que también un perro es uno de los animales básicos para la demonología, una ballena, una hormiga, imagínense, hasta un buey, entonces, esa parte yo me quedé impresionado porque siempre nos han encasillado en la parte que dice de brujas, demonio, carnero, brujas, demonio, con cuernos, pero no, aquí nos damos cuenta que también hasta un pollo, una hormiga y una ballena pueden ser elementos, hasta un camello, pueden ser elementos para la invocación de un ser espectral utilizando la brujería, ¿no? Y eso es otro de los datos curiosos que me llama muchísimo la atención. Ok, yo con lo siguiente que me voy, me voy a intentar ir entre demonio, dato curioso, demonio, dato curioso, ¿vale chicos? lo siguiente que pude encontrar aquí de interés fue la parte de los aceites, fíjense nada más qué cosas va descubriendo aquí alguno, resulta ser que los aceites, sí, estos aceites que conocemos de coco, de, de esos que siempre hemos utilizado, este, son utilizados para la brujería, chicos, y que incluso uno de ellos son, algunos de ellos fueron utilizados como pruebas, estas pruebas que se le hacían a aquellas personas que sospechaban que hacían actos de brujería y según la reacción que tenían a esos aceites era como ellos consideraban si la persona estaba pues haciendo algún acto de ocultismo o no, algunos de ellos que se nos menciona aquí, fíjense el talco también chicos, o sea imagínense, pone el talco es la piedra filosofal fijada en el blanco, muchos han hablado de los antiguos del aceite de talco, ah ok, el aceite de talco, al cual atribuían grandes virtudes y que todos los alquimistas han empleado todo su talento para componer, han calcinado, purificado y sublinado el talco pero jamás han podido extraer de él tan precioso aceite y explicación alguna que se utilizaba en la brujería ok, aceite hirviendo los habitantes de Ceilán y de las costas de Malabar empleaban el aceite invierno como método de prueba ok, entonces aquí utilizaban esta parte para castigar a las personas que cometían actos de brujería ah, que más, que más puedo decirles de por acá ok ok, ok, aquí también en esta misma página hay algo muy muy interesante el cual se llama Adalberto por lo visto es un un personaje que tuvo mucha fama en Francia y que decía que un ángel lo había traído del del extremo mundo bueno, así hace referencia al cielo al mundo terrenal y que del mundo terrenal lo pasó al infierno o sea, lo que decía este personaje era que un ángel lo había pasado desde lo que es el cielo tierra mundo terrenal hasta las profundidades del infierno y que por eso fue castigada esta persona ahora aquí sí entra yo un poquito de duda porque por lo que ya habíamos leído tanto en Divina Comedia como en El Diablo los ángeles no pisan el infierno no pisan el abismo que también se le conoce así entonces no hay mayor explicación aquí no les puedo decir más chicos porque son como que pequeñas descripciones de cada cosa habría que investigar acerca de este personaje Adalberto pero pues está está interesante la teoría de que un ángel fue el culpable de terminar en el infierno hasta ahí me voy a quedar ahorita ok ahora vamos con otro demonio que me llamó muchísimo la atención y es el demonio de Asmodeo viene la página 88 del archivo y es la página 79 de el diccionario dice así Asmodeo demonio destructor el cual según algunos demoníacos es en el de los infiernos el superintendente de la casa de los juegos simbra la disposición y el error y es quien poseyó a una chica que se llamaba Sara en la antigua sociedad judía porque según esto Sara lo invocó para que su primo Tobias se enamorara de ella y la manera curiosa para que Asmodeo lograra este amor fue que esta chica Sara ahogara a siete hombres y se los ofreciera Asmodeo para que su primo Tobias se enamorara pero lo más curioso de este caso de esta Sara de esta chica Sara que cuando Tobias le declara su amor de que está enamorado de Sara en ese instante Sara entra en el proceso de la posesión logré o sea Asmodeo dijo ya se te declaró ahora eres mía y esto fue algo muy muy curioso y entonces más adelante en el mismo archivo se menciona que Asmodeo es la serpiente que sedujo a Eva en la Biblia no dicen que esta serpiente como tal no era Lucifer no era esta serpiente de la tentación sino que es Asmodeo o sea el demonio Asmodeo te va a seducir para que el ser amado te quiera y más adelante en el mismo archivo te dice cómo exorcizar Asmodeo y dice así cuando se exorciza Asmodeo conviene estar en pie firmemente y llamarlo por su nombre este demonio da a los hombres anillos astrológicos y les enseña a ser invisibles demostrándole además la geometría la aritmética la astronomía etcétera conoce también algunos tesoros que se le pueden precisar a descubrir entonces imagínense qué dato tan curioso o sea que ya no solamente la posesión es te invoco porque quiero poderes no también los demonios pueden utilizar esta parte del amor para poseer un cuerpo y ese dato me agradó bastante de Asmodeo y sobre todo la posesión de esta chica llamada Sara ok yo me voy a seguir con en la página 12 chicos hay la especificación de un demonio que ahorita mismo voy a agregar a mi lista porque este si no no o sea tenía idea de él pero no justamente de como lo que nos explican aquí el demonio se llama Agatión o Agatión demonio familiar oigan bien que solo se deja ver al mediodía apareciendo en forma de hombre o de bestia según sea el caso algunas veces se deja encerrar en un talismán en una botella o en un anillo mágico ahora aquí si me quiero remontar primero decirles que aquí está la mera prueba de que no únicamente se trata de la hora maldita y de que a partir de las 12 de la noche los demonios pueden salen al mundo terrenal no o sea esos son puros cuentos mitos si te estoy hablando a ti Dross otra vez pueden salir a cualquier hora este en lo particular hace presencia justamente a mediodía y aquí me quiero remontar a el libro de el diablo en la botella justamente sabemos que ese libro hace referencia únicamente a un demonio que le hace o que le propone un trato a la víctima y después pues se hace toda una serie de maldiciones por ahí pero el demonio al que se hace referencia en esa historia justamente es Agatión porque es un demonio que se puede fragmentar o se puede ocultar en una botella específicamente entonces que podemos a nosotros evaluar el diablo de la botella o el demonio en la botella es justamente eso de que le faltó al autor especificar que se trataba de un demonio que tiene como característica el poder ocultarse en una botella o sea imagínese o sea saben que el libro tiene sus años y que que a lo mejor no sé el autor no tenía esta información pero hubiera estado mega genial que te explicaran en el libro justamente que Agatión era este demonio que estaba dentro de esta botella porque es un demonio que se puede fragmentar y se puede esconder dentro de estos objetos entonces eso me pareció genial ahora abajo de esta descripción que no hay que confundirlo hay otro demonio que se llama Agatodemon así como de demonio del gato por así decirlo y justamente la 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 descripción es bastante interesante porque dice buen demonio adorado por los egipcios bajo la forma de una serpiente con cabeza humana los dragones y serpientes aliados que los antiguos adoraban se llamaban también Agatodemons o buenos genios entonces imagínense aquí era lo que yo les decía la vez pasada con referencia a Pazuzu del exorcista que también hay demonios buenos o sea no todos los demonios son malos y todos quieren hacer algo por eso están divididos en los círculos del infierno y por eso Lucifer no se mete en los otros círculos con las personas que están digamos este gobernando ahí entonces este demonio Agatodemon es un demonio considerado como bueno un demonio de luz buena que justamente la creencia egipcia sea referencia para poder ayudarlos y como que le rezaban a este demonio entonces imagínense o sea hay buenos demonios malos demonios y también lo que vamos a ver alrededor de este diccionario y lo comentaba con Malik es que va a depender mucho de la cultura chicos a lo mejor este un mismo demonio en este caso el Agatodemon para los egipcios era un demonio bueno un demonio adorado pero a lo mejor para la cultura persa era un demonio maligno entonces también tiene mucho que ver las creencias de cada de cada cultura eso me parece muy interesante y se va para mi lista que perfecto vamos a otro que me llamó muchísimo la curiosidad y fue uno de los que me resaltaron bastante ahorita van a ver porque les leo Asima demonio que ríe constantemente cuando hace el mal y fue adorado en la tribu de Neftali antes de que los habitantes de esta ciudad fueran transportados a Samaria Asima tiene una de las características más curiosas no puede controlar su risa y entonces me remonto a la novela de Víctor Hugo que es el hombre que ríe que era este ser que tenía la risa permanente y que lo tomamos a uno de los personajes de ficción de cómics más sobresalientes en hoy en día que es el guasón imagínense desde hasta donde me estoy yendo hasta la literatura actual Asmia es un demonio que se ríe no puede controlar su risa este demonio femenino puede estar caminando y de la nada estar soltando la risa y ser juguetona y ve que algo pasó mal y va a estar riéndose y riéndose y no puede controlar su risa y entonces imagínense un cuento chicos o una obra donde el ser que está siendo poseído por este demonio esté constantemente riéndose y riéndose y riéndose y no se controle lo toma Víctor Hugo para el hombre que ríe y posteriormente dice cómics o Marvel o todas estas sociedades de los cómics agarran este personaje de Víctor Hugo del hombre que ríe y crearon el guasón pero imagínense el guasón como tal su origen es este demonio haz mía y por esa razón me llamó muchísimo la curiosidad cuando leí esa parte órale esa si no me la sabía imagínense es lo que les digo chicos cuando y lo que menciona Luis o sea cuando tú vas a escribir una novela demonológica es de qué demonio voy a agarrar habiendo tantos y dependiendo de su característica puedes explotarlo o sea se los juro que ahorita mi cerebro está como que se acaba de expandir y puedo literalmente crear casi 25 novelas de demonología porque cada demonio va a ser diferente ok sí de hecho es que sí es todo un mundo yo lo que lo que voy a intentar chicos para que no se haga pesado porque como le decía Malik o sea si les decimos todos los demonios que hay aquí nos llevamos mínimo 12 horas entonces me voy a ir como que de 3 en 3 ahorita les voy a decir otro demonio que empieza con la letra y así me voy a seguir aunque no llegue a la Z pero hasta donde lleguemos vale chicos el siguiente y ustedes también chicos si quieren díganos como les dije en la dinámica pónganos páginas aquí en los comentarios y nosotros revisamos la página para ver qué encontramos por eso estamos explorando porque somos nuevos en esto igual chicos o sea que estamos igual va el siguiente demonio del que yo les quiero hablar que este sí lo tengo hasta subrayado en mi lista y si no lo tenía este diccionario iba a quedar muy decepcionado porque es genial es el demonio llamado Eimon este demonio lo que hace es que al contrario del demonio de Avigor el que les mencionaba que controlaba como el futuro de lo que podía pasar este demonio lo que controla es el pasado lo que hace es como que meterse en el subconsciente de la víctima para estar recordando momentos sombríos o momentos muy muy malos en la vida de esa persona que haya vivido en el pasado ahora lo interesante de este demonio y era lo que le comentaba Malik de wey si te vas a poner a estudiar todo lo de los demonios es toda una jerarquía así como cualquier familia tiene su árbol genealógico en serio aquí es todavía peor chicos si ustedes han leído a García Márquez que ya saben que son sus árboles genealógicos gigantescos para comprender sus libros aquí todavía está peor ahora este demonio es el mero ejemplo porque es uno de los ayudantes de Astaroth Astaroth es un demonio justamente que se encuentra como que entre los preferidos de los gobernantes que ayudan a Lucifer entonces imagínense ahí la la jerarquía Astaroth es el sirviente de Satanásia Satanásia es es este demonio que es uno de los principales demonios dentro del ejército de Lucifer es su mano derecha de de Lucifer entonces imagínense cómo va la jerarquía es Satanásia luego está Astaroth ahora estos tres demonios que tienen en particular y que me agradó bastante sus víctimas siempre siempre en cualquiera de los casos van a ser mujeres o niñas en ningún momento estos demonios pueden poseer a un hombre o algún niño entonces si ustedes llegan a leer alguna obra donde se mencione alguno de estos tres demonios y la posesión sea hacia una persona del género masculino desde ahí ya está mal entonces imagínense cómo podemos nosotros estar como que indagando sobre cada uno de ellos y ver realmente qué es lo que hacen ahora yo me estaba acordando ahorita que estaba leyendo acerca de Eamon de un relato y ahorita me puse a investigárselos porque ya lo había oído y no me acordaba se los paso por si le gustan echar una ojeada y gustan investigar un poco más acerca de este demonio el relato se llama fiesta de cumpleaños de Ariel Cambronero por si lo gustan buscar y leer no se llevan mucho tiempo y pueden investigar un poco más cerca de este demonio ahora vamos a leer un poco más de comentarios antes de continuar nos quedamos en salud dice dice Piero ¿por qué será que no hay animales de este lado del mundo hasta el diablo nos hace a un lado o qué Luis Peral durante la edad media se consideraba que los animales tenían un nivel moral similar al del humano al punto de que solían mandarlos a juicios y hacían algo malo ok eso es cierto las horas como los números tienen su significado solo que las 3 de la mañana es conocido por ser un dato cristiano las otras culturas y religiones tienen su significado si si es cierto lo de las 3 de la mañana Piero pero ya hoy en día ya llegó un momento en el que no que la hora maldita es a las 12 no pero que a las 3 también es la hora maldita pero a las 3 33 también y que a las 6 también se te presenta el diablo o sea que el total que las 24 horas son horas malditas entonces ya son como que más que nada mitos no pero realmente de lo que se tiene como que cierta información es como dices de las 3 de la mañana y por la por lo que es la creencia católica cristiana el dólar soñoliento órale que buen nombre para el canal dice malik sabe muchas cosas uno aprende mucho con él si vieron todo lo que me está costando si vieron todo lo que me está costando ok vas amigo ok voy a hacer lo mismo que luis voy a agarrar varios temas para que no se vuelva pesado no se les olviden dejar páginas para que exploremos voy a empezar literalmente chicos con uno de los términos que me causó muchísimo la atención que es la devoración y me van a decir que se hizo el demonio se va a comer algo lo va a devorar no resulta ser que la tradición judio cristiana el concepto de devoración utiliza justamente a los animales se comenta que anteriormente el ser espectral entraba a una cabra entraba a un buey entraba un perro entraba un gato entraba al animal más cercano a la víctima ¿para qué? para observar su modus operandi para observar sus costumbres sus tradiciones en qué momento se mantenía en una completa soledad y así y entonces una vez que veía el momento indicado el ser espectral o en este caso el demonio salía del animal y entraba al cuerpo de su víctima y esto es algo muy curioso porque siempre dicen que pues los animales tienen otro como que sentido como empiezan a percibir y ven otro tipo de cosas y entonces aquí es algo muy curioso porque ven por ejemplo la película de la bruja este el señor Philip esta cabra que estaba ahí presente empezaba a caminar extraño era errático como que observaba muy al trasfondo de a estas chicas a esta familia y siempre estaba presente cuando pasaba una tragedia o algo estaba ahí presente el señor Philip y entonces eso es el término de devoración cuando el ser espectral entra a un cuerpo animal para ver todo el modus operandi todo este ritual básico para después agarrar en un punto vulnerable a su víctima humana y entrar ese es uno de los conceptos que tenemos que aprender ahora y también si abarcamos ahora otro demonio que también en la misma saga de películas vamos a la de Edder Ritchari cuando vemos a Paymon que también está dentro de este diccionario que dice así es uno de los reyes del infierno que si se muestra a los exorcistas lo hace bajo la forma de un dromedario llevando en sus sienes una diadema brillante de perlas con cara de mujer obedecía a doscientas legiones imagínense chicos o sea Paymon no solamente era un dios y que tenía pues esta afinidad de tener un rostro de mujer aunque le gustaba poseer hombres era regidor era el mandatario de doscientos de doscientos seres parte de la orden de los ángeles y parte de las potestades al Paymon es evocado por algún sacrificio o libación y aparece acompañado de dos grandes principales sus dos manos derecha Babal y Abalam entonces aquí nos estamos dando cuenta que en la película de Derritary claro que hubo un sacrificio que fue la hermana de este muchacho se sacrifica la hermana logra el sacrificio hacen el ritual le dan toda su efigie y aparece este ser espectral llamado Paymon entonces ya entendimos este demonio Paymon que utiliza justamente a las mujeres como sacrificio porque él tiene un rostro de mujer aunque le gusta aunque es hombre físicamente pero tiene un rostro de mujer y en el caso la devoración que es el hecho de que el ser entre a los animales para ver el modus operandi de la familia del contexto y buscar un punto vulnerable para poder entrar al cuerpo deseado ok ahí está ya la referencia para hereditary chicos por si luego acabando el hangout le gustan volver a verla muy buena película pero sobre todo perdón no no te preocupes algo curioso que me me llamó la atención esto de la devoración que también no es nunca he leído una obra monológica donde el animal esté poseso entonces ya tenemos otro concepto chicos hagan una novela de devoraciones ok yo lo que algo que me pareció ya bastante genial ahorita ya este saliéndome un poco del tema de la demonología bueno si si tiene que ver con demonología pero más sobre brujería es la parte chicos fíjense fíjense que de que se va enterando uno aquí que se pueden invocar demonios y no nada más demonios sino seres espectrales a través de danzas yo sabía esto pero únicamente enfocado a la parte de los aquelarres con las brujas y todo eso pero no tenía ni idea que incluso hay pasos que se muestran aquí en este diccionario para hacer esas danzas e invocar a ciertos seres les voy a mencionar algunas de ellas que estoy viendo aquí que es justamente la página 239 una de ellas y la más conocida es la danza de los espíritus que bueno esa ya muchos la hemos investigado y hemos sabido acerca de ella hay otra que es la danza de los gigantes que tiene que ver con el mago Merlín que fue esta creencia del mago Merlín que fue quien la creó fíjense hasta Merlín está involucrada aquí con la con la invocación de demonios danza de las hadas que justamente esto me pareció muy genial por ahí me preguntaban en una ocasión en un hangout que si las hadas eran criaturas benignas o malignas porque pues justamente siempre ha habido estos mitos estas leyendas incluso estas historias fantasiosas donde las hadas se plantean como criaturas buenas como criaturas que hacen el bien sin embargo en este diccionario se mencionan como criaturas malignas la danza de las hadas dice que solamente puede ser elaborada por personas de la tercera edad en un desierto y se debe de danzar sobre la luz de la luna bajo la luz de la luna perdón y que con esto va a reflejar la verdadera cara maligna de las hadas imagínense chicos luego viene abajo una que se llama la danza de los muertos que justamente dice el origen de la danza de los muertos que son objeto de tantas pinturas en Suiza de la edad media y se ha creído en ella a lo largo del tiempo ok dice estas danzas estas danzas son ubicadas se hicieron con un ejercicio de devoción y van acompañadas siempre de piadosas religiosas junto con sangre ok algunos sacerdotes la elaboraron órale está bastante interesante esto son danzas que vienen aquí justamente implementadas para invocar seres del mal hay una que se llama la danza del sábado imagínense que justamente dice que obviamente se tiene que hacer en un día sábado vienen los los pasos para realizar la danza que justamente dice se llama la danza de la rueda es más común y todos deben de estar de espaldas bailando alrededor con esto se podrá presenciar no solamente la cara de un demonio sino de tres ahora aquí lo que me lo que me parece un poquito malo porque dice demonios en forma de chivo pero no especifica que demonios ahora sí que demonios no especifica que demonios son los que se pueden visualizar con esta danza solamente dice que se pueden invocar eso está bastante genial digo son temas muy complejos danza del sol danza de los dardos mágicos la danza de David la danza de los dardos mágicos danza de los dardos mágicos justamente dice que es que de la creencia japonesa donde arrojaban dardos de plomo encantados desde un dedo largo a sus enemigos de tal manera de torturarlos y poseerlos imagínense o sea está está bastante interesante esto de las danzas muy bien digo sí o les comentaré ah sigo ok otro de los curiosos es que habla dentro de la ahorita que menciona este Luis las hadas que siempre nos vemos en el punto de fantasía yo voy a mencionar otro de los elementos de fantasía que también son toques malignos me refiero a los duendes chicos y entonces hay unos duendes característicos que me llaman mucho la atención que se llaman los feicols y los firefax y los faconio van a decir que es esto yo lo sé yo también me quedé en choc los feifolcos son duendes pequeños de tonalidades moradas que entran en las noches y que se quedan entre las rupturas de las paredes y que se suben al pecho de las personas que habitan ahí pero ellos se alimentan del alma y del aliento que generan los seres humanos esos son como los clásicos duendes de no te voy a hacer daño son como los clásicos duendes juguetones de estos que están en las casas según aquí menciona pero que su única afinidad es alimentarse del alma de la persona y del aliento por eso cuando dicen que viene el dato curioso cuando dicen es que sentí que se me subió el muerto y no me podía levantar no es que fuera un espectro no es que sea un demonio sino es un fire folks que son de los duendecitos que están comiéndote tu aliento y tu alma y que por esa razón porque se están alimentando no los puedes ver porque además son tan pequeños que no lo sientes pero su fuerza es sobrehumana los fire folks por ejemplo son duendes de tonalidades verdes y amarillas que utilizan sus poderes para cumplir deseos pero posteriormente al término del deseo la persona fallecerá y entonces eso me recuerda muchísimo a uno de mis cuentos donde entonces me estoy dando cuenta que mi duendecito que yo cree no es un demonio sino es un fire folks entonces es algo muy curioso y le voy a tener que cambiar ahí algo porque es un duendecito que cumple deseos y termina asesinando a la persona que se los cumplió y por último y por último un faconio son los duendes del bosque que te van a ayudar a encontrar un camino si te llegas a perder sin embargo el requerimiento para que este faconio no termine asesinándote es que tú le des una parte del cuerpo que a ti te sirva más en específico una mano un pie o un órgano interno tuyo si este tipo de duendes te ayudan a salir del bosque o algo por el estilo tú le tienes que dar una parte del cuerpo para que no fallezcas imagínense órale o sea tú le o sea tú te tienes que mochar o como si así de ya me ayudaste toma 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 mi brazo así toma mi mano órale órale eso está bastante interesante espérenme chicos es que ando anotando porque todo esto es de interés para nosotros sí exacto ay chicos pero bueno y hay comentarios creo ok a ver vamos a leer rápidamente los comentarios antes de que me siga y dice Luis espera los espíritus afines de las brujas que poseían gatos eran devoraciones ajá exactamente ok dice goosebooks dice genial mi trauma volvió gracias muchachos gracias a la explicación de la devoración y justamente estaba pensando en películas en las que aparecen cabras usadas para ese fin ok de nada sebas el demonio es el más conocido para ustedes ya tenemos tantos chicos yo creo que uno de los más conocidos sin decir a Lucifer yo creo que sería Azazel Azazel Azmodeo Amon ahorita vamos a hablar de Amon también ok siguiente comentario dice no creo poder dormir bien esta noche dice goosebooks conoce dice el dólar soñoliento conocen al asak o al asaku conoces al asak o al asaku amigo si no me equivoco bueno nos vamos a a esta parte como que anime es dice así ya los busqué en el diccionario dice es un demonio nacido de la unión entre el dios del cielo Ann y la diosa del tierra de la tierra aquí me acordé de Dragon Ball Z pero bueno ya habita en la región del Kur y se le conoce como aquel que trae enfermedades animales a los hombres entonces justamente el está este dios o este demonio es una entidad mezclada de hombre y mujer que trae enfermedades y que sobre todo se alimenta con peces y la forma en que se presenta según este diccionario es a través de un ambiente cálido casi hirviendo y tiene que tener un río cercano porque necesita estar en posición de agua para poder poseer si justamente bueno yo el el término que tengo yo no lo conozco tanto como asaku sino como asaj si no me equivoco y como les digo ahorita tendríamos que hacer la diferencia de justamente estas culturas porque obviamente pues esta parte que nos menciona pues ya es un poco más de la cultura asiática de esa parte de por allá sin embargo yo el concepto que tengo de asaj y por lo que lo conozco es de la cultura mesopotámica y según yo es un demonio que justamente como decía Malik lo que hace o lo que caracteriza a este demonio es que mata a sus víctimas decíamos que o sea no hay que confundir con lo que decíamos anteriormente de que al hacer un exorcismo cuando no resulta puede morir la víctima no sino que este demonio al poseer alguien lo que va a hacer es matarlo no hay manera de que haya de que se haga otra cosa y como lo mata provocando la enfermedad lo que caracteriza este demonio es que lo que provoca es la fiebre el dolor de cabeza esto a lo que llamamos el mal cuerpo en las personas pero a un nivel tan alto que lo que hace es matarlas pero si hay que justamente investigar esa esas creencias que se tiene acerca de este término en pues diferentes culturas no sé a cuál te referías dólar soñoliento pero ahí tienes dos conceptos el asiático y el mesopotámico ahora dice Malik dónde están tus cuentos a ver Malik dónde quedan tus cuentos están todavía en el canal búsquelos en una lista de reproducción que se llama cuentos de karma cabane o narraciones de karma cabane ahí están todos mis cuentos y me quedé a la mitad justamente porque tristemente chicos no no tenían las reproducciones necesarias no tenían la retroalimentación necesaria y dije bueno los pausamos por un momento son 12 me quedé en el cuento 6 ok nos menciona luego dice Jesús dice disculpen por desviarme un poco del tema chicos pero tenía una duda el rey Salomón tiene relación directa con la demonología dice Jesús Díaz Dolores sí hay un grimorio que son las clavículas de Salomón donde este hombre crea sus propios rituales sus propios círculos de protección y claro sobre todo sus explicaciones de lo poco mucho que vivió entonces sí búsquenlo con el grimorio de las clavículas de Salomón y que no quiero llegar a ese texto todavía apenas voy a los primeros grimorios chicos la morra todavía no me ha gritado lo suficiente crean llevo dos clases apenas de grimorios dice el placer de leer hola chicos qué buen hangout tengo conocimiento en el grimorio de Salomón ah ya lo volvieron a sacar amigo lo que más me gustó fue que hay referencia de cómo encerrar a un demonio en las mil y una noches en las mil y una noches hay referencia al rey Salomón solo que cambia de nombre ok se lee se lee las mil y una noches para buscar la referencia al grimorio de Salomón gracias el placer de leer ahora sí son todos los comentados por ahorita continuamos échale yo este siguiente demonio del que les quiero hablar chicos es uno de los más impresionantes que ustedes van a poder escuchar no por lo que hace el demonio no por tanto el círculo infernal donde se encuentra sino por la figura del demonio y si ustedes tienen la oportunidad sin cerrar el hangout de buscarlo en su laptop desde donde nos estén viendo búsquenlo por favor el demonio se llama Bael justamente así como se escucha Bael este demonio no es un demonio tan poderoso porque se encuentra en los primeros círculos del infierno pero sin embargo volvemos a lo mismo de las culturas hay ciertas culturas que lo posicionan como un demonio demasiado poderoso que tiene a su cargo no van a creer cuánto chicos pero si no me creen investiguen 456 mil demonios a su cargo imagínense fue considerado este demonio no únicamente como la mano derecha de Satanás como lo decíamos anteriormente sino como el pleno ayudante del mismo o sea imagínense directamente no tenía nada que ver que este demonio se encontrara en los primeros círculos infernales era como que el que daba este parteaguas a la entrada al infierno pero no tenía nada que ver que estuviera en ese círculo porque no era un demonio poco poderoso al contrario era un enviado del propio Lucifer al primer círculo infernal para poder confundir a los demás tipos de demonios de que era un demonio débil era un demonio que nada más estaba ahí para cuidar y no ahora lo impresionante que era lo que les decía chicos es que este demonio la figura o sea la figura del demonio en serio es es brutal chicos es una figura que tiene tres caras en medio tiene la cara como de un duende por así decirlo a los lados tiene dos cabezas de sapo y de gato imagínense y tiene patas de araña o sea se pueden imaginar esto búsquenlo y vean la figura en serio que este demonio es brutal brutal yo cuando vi la imagen me quedé en shock wow yo también estoy aterradísimo y justamente aquí viene una explicación de lo que mencionábamos en los primeros hangouts de la divina comedia porque siempre la voz de un demonio es así como wow o sea ronca porque siempre es así de esa forma justamente pues es dependiendo al círculo en donde se encuentren en este caso del primer círculo y por ser un demonio tan poderoso justamente dice que lo que lo caracterizaba era una voz ronca y su torso imagínense o sea todo lo que expulsaba desde el interior pero como les digo no es tanto su filosofía y lo que hacía el demonio sino la imagen lo que realmente aterra búsquenlo chicos no no van a dormir hoy pero es garantía perfecto y pues bueno ya hablando y seguimos en estas partes de datos curiosos chicos sigo con la parte de brujería Luis se especializa en demonios yo en brujería ya me estoy dando cuenta para no estar reiterando todo mundo ubica creo yo la espantosa y horrible película de la monja y como utilizan justamente esta esta figura de pues de las monjas como espectros y cocinas de terror pues resulta ser que toman esta idea de la siguiente definición las poseídas de Loudoun así búsquenlo chicos las poseídas de Loudoun todo eso nos va a remontar a 1634 donde la pequeña ciudad francesa de Loudoun afectó a monjas ursulinas del convento de la localidad porque parecía ser que el padre Urbain estaba metido dentro de la brujería y la hechicería pero parece ser que este hombre no supo controlar la fuerza e invocó a uno de los grandes demonios que todo mundo hemos conocido que es Astaroth entonces invoca a Astaroth el hombre no se da cuenta y entonces Astaroth se enoja y entra dividido en sus diferentes legiones a estas monjas y todas las monjas terminaron matando a toda esta población de Loudoun y la única manera de acabarlas fue que el poblado que estaba al lado quemó todo el poblado o sea las quemaron directamente en el momento pero fue una pelea tan enraizada porque pues imagínense era un convento de casi 25 monjas y las 25 mujeres poseídas por las legiones de Astaroth entonces busquen las poseídas de Loudoun y es otro de los datos curiosos que viene aquí en el en el diccionario y entonces aquí me voy a ir a otro de los grandes demonios que es un ser impresionante que es Amon y dice grande y poderoso marqués del imperio infernal que acostumbraba tener la figura de un lobo con cola de serpiente vomita llamas y cuando toma la figura humana su cabeza es parecida a la de un gran búho que deja ver sus dientes caninos muy afilados entonces imagínense un ser humanoide con cabeza de búho y colmillos de perro bien afilados y que además lanza fuego es el más fuerte de los principales demonios y sabe lo pasado y lo venidero y se reconcilia además de sus amigos y manda a 40 legiones entonces Amon es otro de los demonios que quiero recomendar que además está muy fuerte pero sobre todo esta historia de las poseídas de Lodun de ahí salió el mito de las monjas poseídas que vemos en estas horribles películas de terror actualmente y claro en el libro de El Diablo tiene nombre porque ahí tenemos también a a monjas poseídas listo amigo sería mi dato curioso yo me voy a seguir por el momento o sea vean ya las referencias que sacamos sacamos ya de La Bruja de Red Itari de La Monja del Diablo en la Botella o sea vean todas las referencias que estamos sacando de Las Mil y Una Noches Las Mil y Una Noches o sea incluso esos autores a lo mejor nunca pensaron que sus obras aunque ellos indirectamente no lo pensaran así estuvieran justamente fundamentadas en algo como esto o sea está bastante brutal ahora yo me voy ahorita a remontar a una creencia que es justamente de un pueblo pequeño y las islas se llaman Islas Molucas me parece pausa de tantito amigo se me estaba olvidando algo ahorita que mencionas las referencias para ahorita pasar el tuyo todos ubican a Aldous Huxley el que escribió Un Mundo Feliz y Grandes Distopías pues resulta ser que a partir de todas estas investigaciones chicos Huxley escribió una novela de horror y yo no la sabía hasta apenas ahorita me vengo enterando y eso fue por culpa de este diccionario y justamente se llama así Los Demonios de Lodun de Huxley chicos voy a tener que buscar ese libro pero bueno ya fue dato fue dato cultural continuemos con esas islas extrañas amigos ok digamos que la creencia de estas islas Molucas así se llaman es que el demonio llega a través de un hoyo en sus casas ellos creen que al tu casa no tener techo por ahí es donde se filtra un demonio lo que me pareció muy interesante de esta de esta isla y de estas creencias es que ellos creen en los llamados demonios blancos y demonios familiares los demonios blancos chicos son aquellos que yo les mencionaba cuando leí este a Carmen Porter son los demonios que son mujeres tienen la figura de una mujer demonios femeninos son considerados como demonios blancos y los demonios familiares son los demonios que se adentran en la comodidad de un hogar de una familia para causar el quiebre de la misma pero sin necesidad de poseer alguno de ellos entonces esta cultura y esta digamos esta pequeña isla tenía esa esa idea ahora lo que me parece genial es que ellos ponen muñecos tallados de madera alrededor de sus casas para que los demonios blancos y los demonios familiares posean a esos muñecos y después ellos deshacerse del muñeco ahora ahí ya entran referencias que hemos visto de películas pues de culto de que el muñeco maldito y que el títere que no es que tanta cosa pudiera ser que estén referenciadas en este mito de estas islas de que porque el muñeco está poseído porque porque pues es un un demonio blanco es un demonio familiar y justamente pues es la creencia de de esta isla ahora que más leí por abajo les quería comentar otra cosa ah ok si estas personas siempre 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 salen de sus casas con cuchillos y con un diente de ajo y con una cebolla imagínense o sea ellos tienen la creencia que al frotarse estas cosas estos estas verduras en su cuerpo es como una barrera para que estos demonios los puedan poseer a ellos no se vayan a frotar cebollas chicos nada más con creencias del pueblo y de la isla como les digo son diferentes culturas pero está bastante interesante ver porque sabemos que estos temas de la demonología no es un tema que esté comprobado nadie jamás te va a decir si yo vi un demonio y era así 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 o sea no hay manera de que lo pruebe simplemente son textos historias que han pasado alrededor de los años entonces no sabemos realmente qué cultura esté diciendo la realidad o si la realidad fue lo que escribió Dante Alighieri o sea no sabemos realmente lo que pasó o lo que existe o lo que no entonces es muy interesante saber en qué creen estas culturas vamos a leer los siguientes comentarios rápidos en el dólar soñoliento creo en el de las mil y una noches no ajá ok dice también uno interesante es Arioch es el demonio de la venganza pero solo cuando se le contrata para hacerlo no sé si lo conocen sí 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 aunque no es como no es como un tipo contrato sino es más como dependiendo si tú te acercas a él con esta con esta como que ilusión de vengarte de alguien eso es lo que puede pasar que ahorita justamente y espera en próxima reseña que pues lo encontré junto con Malik en un tiradero de 10 pesos sabemos como les decíamos que muchas muchos autores se referencian al demonio únicamente como el demonio así lo dejan y no hacen alusión al nombre tal cual les quiero decir que en este libro la leyenda de don Juan Manuel el demonio que se está especificando aquí es justamente Arioch es el demonio de la venganza donde nuestro protagonista hace este contrato con él para vengarse de una persona que está seduciendo a su mujer entonces esperen próxima reseña de este y ahí les hablo un poquito más de Arioch dice el placer de leer Salomón clasificó a todos estos demonios por su título de nobleza correspondiente además hizo que le obedecieran gracias a las invocaciones y no permitía que se le revelaran en su contra por eso es como que nada más un mito por así decirlo de la creencia católica cristiana porque no o sea si tú le explicaras esta parte de Salomón a un a un Giovanni Papini te dice obviamente en tu cara que no puede ser posible o sea como que como que los demonios no se le van a revelar a él o sea eso nunca pudo haber pasado pero como les digo volvemos a lo mismo depende qué creencia sea y qué personal haya experimentado lo curioso de las clavículas de Salomón chicos es que fue el único autor por así decirlo que creó invocaciones por eso es uno de los grimonios básicos él decía que se podía revelar porque él creó las invocaciones de estos seres con Papini sabíamos que había legiones con Alighieri estábamos con los círculos infernales pero con Salomón al ser un grimonio religioso él creó los rituales para las invocaciones ya luego abarcaremos ya Salomón ya me siento como en misas negras dice el placer de leer sé dónde comprar el grumorio chicos porque viene también la invitación a los ángeles y postedades y las almas del purgatorio ok sebas dice baldán demonio del engaño también es otro demonio muy conocido demonio del engaño dice el dólar soñoliento quién quiere dormir nadie quiere dormir con estos temas tan interesantes muchas gracias el placer de leer no sería casual que todos estemos siendo influidos por un demonio que nos ayude a escribir de manera indirecta o nos inspire a escribir sobre ellos qué horror pues ahí es donde entra realmente lo que hablábamos en el diablo de papini justamente el diablo lucifer que su misión es confundir y apoderarse de la mente humana para poder causar de nuevo el apocalipsis rubén dice ya encontré el de huxley pero no es el mismo al que te referías no huxley ahorita según esto nada más agarra la idea de las brujas de lo udun para crear su propia historia no es la misma historia de las brujas de lo udun ok por favor repite el título de huxley los demonios de lo udun de huxley ok dice andré romí dice hablando de eso qué opinan de la película el títere o dead silence les gustó o no te gustó el títere amigo estuvo buena pero siento que con uno hubiera más que suficiente ya las las secuelas digo no no era necesario a mí también me me agradó aunque siento que sí se piratearon ahí este la parte del muñeco viviente de rlstein nada más que lo hicieron como que para un público más juvenil y más adulto y pues le metieron todo eso de la leyenda de que te corta la lengua y todo eso pero pues sí o sea está palomera está entretenido el placer de leer dice no recuerdo el nombre y no sé si ya lo mencionaron pero hay un demonio que nace de la oscuridad misma es la maldad encarnada me parece que supera a lucifer pero ser la oscura por ser la oscuridad misma no hay manera de que supera a lucifer no hay demonio que supera a lucifer por eso es la diferencia entre demonio y diablo diablo solo hay uno que es lucifer demonio hay muchos dice el placer de leer incluso los demonios le temen es como un sabueso ok habría que investigarlo creo que sé a quién te refieres pero no hay forma de que supere a lucifer o sea eso sí no puede pasar cazador ¿qué me recomiendas? me acabo de crear un canal de booktube híjole me diste en mi mero estaca en mi mero mole porque sabes que yo ya te pregunto o sea tengo mucho como que híjole ¿qué te puedo decir? tengo como que muchas opiniones en contra de la comunidad únicamente booktube y te le digo de frente aquí con con mi amigo que es booktuber pero que te recomiendo que siempre seas sincero con tu canal aunque llegues a 10 personas nada más jamás hagas una reseña únicamente porque te la están pidiendo sin que hayas leído el libro o hagas reseñas de temas que no te gustan si a ti lo que te gusta es el erotismo africano pues haz reseñas de erotismo africano nada más no te metas con otros temas que no te gustan porque te vas a sentenciar a ti mismo entonces siempre haz únicamente lo que te gusta ahora si lees de todo entonces ahora sí pues puedes reseñar lo que gustes sin mal el dólar soñoliento dice ¿qué demonios inofensivos conocen? creo que oí uno que se llamaba Balán o algo así pues no son inofensivos amigos sino que son lo que decía hace un momento con el demonio con cara de sapo sino que como pertenecen al primer círculo a los primeros círculos que son los círculos como que más pegados al mundo terrenal son demonios con menos poder pero tal cual como inofensivos pues únicamente los que te mencionaba que son demonios buenos por así decir dice André Romí ¿hay secuela del títere? sí va a salir la segunda y la tercera parte ok dice Arbez dice ¿qué opinan de la película La profecía? por cierto el guionista David Seltzer también sacó un libro pues también la película es clásica muy buena es un clásico del terror es la profecía por culpa de esa película se empezó a utilizar el 666 como el número diabólico y ya nos damos hemos dado cuenta que existen muchísimos números dentro de la diabología no solamente el 666 ok ya no hay más comentarios seguimos ok va este la última media hora chicos va dice otro de los datos curiosos son los gamulios chicos que esos yo tampoco no los conocía resulta ser que un ser poseído por gamulio va a tener la costumbre de estar teniendo relaciones sexuales con caballos imagínense porque la única forma de que pueda emerger en este mundo terrenal es que un hombre pueda fecundar a una yegua o viceversa un caballo fecundando a una mujer pero entonces mucha gente cuando sobre todo esto pasó en las antiguas poblados de irlanda con los gamulios que toda la gente que pensaba que tenía sexo con estos animales pensaron que tenían esta parafilia de la sofilia que estaban enfermos y los encerraban en una habitación y que terminaba literalmente chéquense lo que dice aquí chicos o ahorcados o literalmente desangrados porque se cortaban los genitales porque era tanta la necesidad de estar poseyendo a los caballos por estos seres tan enigmáticos que son los gamuli los como 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 otra vez el nombre amigo para que esto es indiscutible gamulios gamulios con g de gato gamulios ese es uno otro de otro de los datos curiosos chicos le le comentaba aquí a a luis antes de entrar al hangout que es el castillo ay dios mío era el castillo de lautermont donde por ejemplo las antiguas brujas lo que hacían para evitar una maldición y tener mucha prosperidad en sus en su zona de confort es que embarazaban a las mujeres las metían a este castillo y las decapitaban las descortaban la cabeza aunque estuvieran embarazadas y utilizaban la cabeza en la sangre para rodear toda la periferia todo el poblado para evitar justamente una maldición o si el poblado tenía alguna enfermedad o algunos problemas económicos o iba a haber una invasión de otra ciudad hacia su pueblo agarraban a todas las mujeres embarazadas y las decapitaban y utilizaban su sangre y sus cabezas para rodear toda la periferia del pueblo o la ciudad y evitar justamente ese tipo de de invasiones problemas o maldiciones está muy intenso esa 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 historia del castillo del Lautremont y por último tenemos por ejemplo el algo que está muy es muy curioso aquí es búsquelo como la posesión de Helga Feli resulta ser aquí es algo muy interesante que Helga Feli era un muchacho que vivía en las montañas muy al estilo Heidi así de abuelito dime tú estaba este chico con su abuelo solo en las montañas cuidando sus cabras y entonces resulta ser que Helga Feli es una pequeña estatuita muy montañas y pues la limpió la arregló le dijo mira abuelito encontré una estatua muy extraña y la metió en su cuarto y que lo interesante fue que mientras él dormía al lado de esta estatua empezó a convertirse empezó a convertirse en este en este ser diabólico y que asesinó a su abuelo lo enterró y que él mismo utilizaba las cabras y se las comía pero así literalmente las ahora las mataba y las se las comía adentilladas y de ese tiempo él siguió viviendo ahí en la montaña hasta que ciertos nativos de la ciudad de allá de este pueblo de Helga Feli fueron a buscar a este anciano y se dieron cuenta que pues estaba muerto y la ciudad se llama Jejugasta entonces fueron los poblados de Jejugasta ahí con este chico que se llama Helga Feli y se dieron cuenta que este muchacho estaba comiéndose a las cabras vivas o sea las estaba dentellando y pues decidieron que pues lo mataron pero que cuando llegó el sacerdote a hacerle pues los santos hoyos el sacerdote no quiso darle pues la santa sepultura porque decía que tenía la marca de un demonio en la espalda y resulta ser que la marca de este demonio era la cabeza de una cabra bueno de un best está muy fuerte esa anécdota de posesión demoníaca de Helga Feli ok yo ahorita leyendo me acabo de quedar en shock chicos ajá primero los pongo un poco en contexto resulta ser que hay días del año en el que de acuerdo al día en que tú naciste y el mes en el que tú naciste puedes ser susceptible a la desgracia o a la posesión de un ser maligno o no entonces algo me pareció esto fundamental aquí porque muchas obras se puede como que justificar de acuerdo al año y a la fecha de nacimiento de la víctima les voy a leer nada más unos ejemplos porque me tardaría mucho con todo el año pero en que estamos en abril ok de abril dice justamente que los días unes o los días en los que naciste que puedes ser pleno y feliz durante toda tu vida son el día 5 y el 27 de abril ok y los días en los que puedes ser más susceptible a ser poseído y que te mereces la desgracia eterna según esto es el día 10 ay dios mío el 29 y el 30 o sea imagínense imagínense chicos lo bueno es que yo nací en julio y en julio no está mi fecha de nacimiento como día desgraciado gracias a ver a ver este chécate en mayo a ver a ver vamos a checar una vez checamos la de Malik mayo ok los felices de mayo van a ser o los días inmunes son el 1 el 2 el 4 el 6 el 9 y el 14 y los días desgraciados son el 10 el 17 y el 20 te salvaste amigo te salvaste ok ay no que trabajo pero pero justamente lo que me pareció aquí genial es que al lado de esta tabla de los días este como posesiones e infelices hay una declaración de una persona justamente que fue asesinada por actos de brujería en 1623 la cual tenía por nombre Didima y la declaración chicos es brutal o sea es brutal tal cual para resumírselas ella se hacía justamente la estrella que tenemos como como símbolo en el ocultismo el pentagrama se lo grababa en la en la cabeza y se rajaba la piel con cuchillos porque decía que satanás se lo estaba ordenando con la piel que ella rascaba de su cara hacía ciertas como que polvos se menciona aquí en el en el diccionario polvos con el cual se lo soplaba a las personas que quería que fueran poseídas por ese demonio entonces imagínense o sea está brutal que pasó con esta persona se le hizo la prueba que hacían que todos la conocemos que era que le picaban o le clavaban algo en la piel y si esa persona no sangraba era acusada de brujería le hicieron la prueba a esta muchacha le clavaron un alfiler en el brazo en una úlcera que ella tenía y no sangró entonces fue acusada por actos de brujería y al momento de su muerte de ejecutarla le preguntaron que pues si ella era bruja y esta persona en lugar de negarlo se empezó a reír con una risa maquiavélica una risa brutal de esta demoníaca y dijo que la respuesta estaba en el abismo y sabemos que el abismo justamente es el infierno de Dante Alighieri ahora las las fechas no me concuerdan esto es de 1617 la divina comedia en qué año fue escrito en el 1700 o sea no me concuerdan las fechas cómo es que esta persona divina se estaba refiriendo al infierno como el abismo sin que el abismo hubiera sido considerado el infierno por Dante Alighieri años después o sea ahí ya no me cuadraron las fechas y es algo que me impresionó bastante o sea imagino será que realmente perdón perdón amigo en qué fecha fue lo de Didyma 1617 no está bien sí concuerdo la divina comedia ya lo chequé se escribió en 1307 ok 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 entonces vean nada más la declaración de esta de esta de esta mujer al ser asesinada o sea la estaban matando y en lugar de negar se empezó a reír y dijo que sí que ella no negaba nada que hacía actos de brujería que estaba invocando un demonio y se empezó a reír y que la respuesta estaba en el abismo genial o sea me pareció muy genial ahora la fecha de nacimiento de esta bruja de esta bruja se le puede llamar la cual se llama Didyma justamente es el día 27 de diciembre y si nos regresamos a la parte en el que le decía de los días felices y los desgraciados de por vida el 27 de diciembre justamente está marcado como día desgraciado está genial esa relación genial para historia chicos ya ven tenemos con este diccionario tenemos muchísimas bases para crear cuentos bien sustentados no solamente ah se me ocurrió el 27 de diciembre no ya saben por qué el 27 de diciembre ok leemos comentarios rápidos dice ok ah ya he visto la película de las endemoniadas de low doom de devil de 1971 está en youtube y es una joya ok gracias ah miren no hay película ok gracias que macabra la historia que contó malik gracias por la recomendación del libro de legión lo estoy leyendo lo compré por mercado libre que bueno disfrútalo gran adquisición john maldonado dice el dólar soñoliento jaja que pedo que haces aquí me gustan tus videos bueno ese fue comentario para el dólar soñoliento cazador que hay si se te aparece a sacel híjole no pues como les digo chicos yo ante todo siempre he tenido mucho respeto dudo mucho que se aparezca pero si se apareciera y no me poseyera o sea solamente que se apareciera y se fuera se esfumara creo que dedicaría mi vida entera a estudiarlo y a estudiar la demonología o sea ahí si tal cual si yo tuviera una experiencia demonológica dedicaría toda mi vida a estudiar eso o sea literal me saldría de mi carrera de trabajar de lo de mi carrera de informática me dedicaría a eso 100% ay amigo terminarías como yo vuelto loco andré dice a mí me decepcionó un poco legión ok híjole pues no sabemos por qué pero bueno hay diferentes opiniones piero dice el 666 es un dato judío cristiano usado por juan en el apocalipsis es número de la imperfección y al usarlo tres veces hace referencia al diablo justamente exacto gracias por aclararlo este piero dice el abismo dato bíblico si la divina comedia es del 1300 malic si ya lo lo confirmó malic del 1300 piero dice 27 es la es de la matanza de niños el número 27 ok pudiera ser la relación ahí también se sustentan muy bien amigos gran hangout muchas gracias sebas peña ok son todos los comentarios vas amigo alguna última observación que tengas para concluir ok tenemos igual uno de los grandes hechos históricos que se sigue en boga y que también han escrito grandes autores y que también aparece aquí mismo en el diccionario lo que pasó con el gran inquisidor Torquemada este gran fraile ¿no? donde estaba acusando a mujeres inocentes de brujería para crear por así decirlo su propia distopía de soy el ser más monumental y yo estoy acabando con el mal sin embargo cuando llega una de las mejores una si la única bruja que había en ese poblado y que cuando lo está a punto de quemar y que este fraile Torquemada le grita blasfemia o blasfema y en ese momento empieza a vomitar sangre Torquemada la bruja empieza a reírse y entonces se quedan todos pero ¿por qué el gran fraile está vomitando sangre? como sabemos fraile Torquemada llegó a la santa inquisición por cuestiones de contactos por así decirlo pero este hombre no llegó puro a la santa iglesia porque tuvo relaciones sexuales con esta bruja y entonces cuando grita blasfema saca esta sangre ¿no? pero en este gran diccionario de infernal se menciona justamente que antes de que este hombre sacara este vómito de sangre escribió en un lienzo completamente blanco estas palabras entre cruces Abba Albi Afraboy Ajera y Proche y que son estas cinco palabras las que si tú las pones en un lienzo blanco y se las dices de frente a una bruja esta bruja no te va a hacer ningún daño pero tienes que ser realmente bruja porque si se la dices a una persona que es inocente terminarías en una maldición y terminarías suicidándote entonces imagínense ese sería un dato curioso dentro de la brujería otro de los datos más curiosos que también yo me quedé así de oh my gosh te digo se tiene que investigar me quedé como diría Luis me quedé en shock fue fue el caso de un niño aquí también de ay Dios de donde estaba que se ah pues justamente se llama Cipriano y que cuenta justamente la las las antiguas era en Israel que cuenta esta leyenda de este muchacho que cuando nace nació con labio leporino o sea que nació con un defecto genético en el labio y entonces aquí para resumirles la historia que este niño de la nada empezó a jugar con las letras con las palabras y creó una palabra con K está muy rara la palabra se las voy a tratar de deletrear es K A L T W E B R U N E M E N Calte Hue Brunem algo así perdón mi fea pronunciación y pues bueno que esta palabra significaba literalmente demonio entonces cuando este niño la empezó a jugar con las letras y de la nada y creó esta palabra y entonces la dijo tantas veces que de la nada fue poseso por un ser diabólico y entonces que a partir de ahí lo interesante fue de que este niño no se sentía poseso se sentía como un ser normal un ser natural pero hacía que provocaba que las personas lo siguieran hacía que las personas lo adoraran fue como la primera secta por así decirlo creada por un muchacho que logró compaginar su espíritu con el espíritu de este ser infernal y que logró la primera secta en israel y que a partir de ahí salió justamente uno de los grimorios más interesantes que es el grimorio de san cipriano entonces imagínense sería esos datos curiosos o sea digamos que es como el parteaguas de lo que hoy se considera como sectas exactamente ok bueno yo para concluir ya este hangout chicos me voy a retirar igual con con dos demonios estos dos demonios van a ser muy sencillos de ubicar no por el nombre sino por lo que hacen cada uno de ellos el primero es el demonio llamado ukovach o ukovak como le quieran llamar es un demonio considerado de orden inferior cuando nos referimos a un demonio de orden inferior era lo que justamente comentábamos hace un momento lo que se puede confundir con estos demonios inofensivos o débiles por así decirlo pero no significa que sea tal cual inofensivo al 100% ukovak es la representación que nos dieron desde pequeños del diablo o del demonio este cerrojo con la cola con el trinchete que tiene una cacerola con fuego es justamente este demonio entonces cuando se refiere al diablo con esa representación está mal o sea ese no es el diablo es el demonio ukovaks que presenta este perdón este pertenece al primer círculo del infierno y que justamente es un demonio de orden inferior ese es el primero me gustó mucho que lo que lo incorporan aquí porque no es que no sea conocido sino que es como que nadie lo pela no es como de los de los menos importantes y por eso yo pensaba que no iba a estar pero pues sí sí está ahora el siguiente y por último es el demonio bolak y este demonio lo que tiene de interesante es que es el encargado de manipular a la serpiente sabemos que la serpiente es justamente la representación pues del mal o del del diablo por así decirlo en cualquier en cualquier cultura no solamente en la cultura cristiana entonces este este demonio es el que se encarga de que la serpiente cuando todavía no no está como que el lente la el demonio plasmado en su totalidad en su figura real para que las personas lo vean que por ahí igual mencionábamos que los demonios muy rara vez se presentan con su figura original siempre utilizan otros factores para poder llegar al mundo terrenal pero la serpiente casi siempre es un hecho que está ahí entonces el encargado de que la serpiente esté en el trono de Lucifer que la serpiente esté en el en el trinchete que la serpiente esté con el que les mencionaba de Agatha Demon o sea él el que siempre está manipulando a esa serpiente y que se y que siempre verifica que esté presente este animal como representación del mal es Bollack y algo que me gusta mucho este demonio es que su figura su forma física es la de un niño con alas o sea imagínense se puede confundir como de que lo ven y dicen a lo mejor es un ángel exacto es un querubín y no es un es un demonio y algo que también como les digo volvemos a lo mismo de las culturas que puede hacer esa diferencia de diferenciarlo entre demonio y querubín es que justamente en la cultura cristiana católica si se le se le considera como un niño con alas pero que está este montado en un dragón de dos cabezas entonces ahí sí ya podemos completamente decir pues es un demonio pero en otras culturas se le se le ve como un niño con alas nada más y que justamente utiliza su forma física para engañar a sus a sus víctimas entonces estos dos demonios no son muy conocidos no son muy mencionados en la demonología pero me pareció muy bien que que los tuviera aquí el diccionario muy bien vamos a leer comentarios por último qué libro de demonología recomiendan amigos qué libro les recomiendas amigo híjole como tal a ver para no caer en el en el cliché una cabeza llena de fantasmas de Paul Trumbo ok yo sí mira si lo que buscas más bien es como que un libro que no sea novela que no sea ficticio sino que realmente te informe de la demonología este léete el tratado de la demonología de José Velasco es muy pesado de una de estas te lo voy a advertir muy 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 pesado pero te va a ayudar bastante si lo que quieres es informarte acerca de este tema o igual pues ya sabes como lo hemos venido mencionando la divina el diablo de Papini o incluso este diccionario para informarte y así lo que buscas es una historia ficticia y ahí es otra cosa dice ay se me subieron los comentarios aguanta 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 dice jaja también me gustan tus videos cazador solo decía ah no no te preocupes creo que se malinterpretó pero no no te preocupes John Maldonado solo me pareció curioso ver a este men aquí ok se refería al chico del dólar soñoliento y por último dice Sebas Pukovac como se escribe ese creo que ese si lo conozco ok te pongo el nombre por aquí por el chat creo que si yo pongo el nombre aquí amigo si le sale a ellos o no este si amigo ok a ver lo voy a poner y ya ustedes lo ven ahí bueno mientras dice Piero Acupé si salió Piero que dice dice ok Piero dice la serpiente no es usada por todas las culturas como símbolo del mal no le hagas mala fama no 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 es como símbolo del mal ni por todas las culturas la representación de los demonios en cuestión de animales como lo mencionábamos en el diablo de Papini siempre va a ser lo mismo la cabra la serpiente el gato siempre es lo mismo aquí ya añadimos como el sapo que les mencionaba pero casi siempre de ley es la cabra y la serpiente siempre sé que hay culturas que adoran a estos animales o sea hay lugares en donde ni siquiera te puedes comer a la cabra porque te matan entonces pero aún así el animal es considerado como representación de el infierno y del diablo no del mal ok dice Rubén dice una cabeza llena de fantasmas lo acabo de terminar muchas gracias por todas las recomendaciones Malik ay que bueno que te gustó Nicolás dice eres lo máximo gracias Nicolás ya ese fue mi comentario George dice Cazador puedes mandar un saludo a eh chimbote pues un saludo a quien no sé quién sea pero un saludo un saludo a chimbrote no en toda cultura dice pero este si te refieres a lo de la serpiente hay o sea te digo siempre hay una confusión de que se alabe o se considere o no pero como te digo yo me estoy refiriendo en general o sea desde una perspectiva general siempre la serpiente va a ser considerada como un animal malo siempre 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 el dólar soñoliento muy informativo el hangout los dejo amigos un abrazo y gran contenido de los dos gracias amigos gracias quieres añadir algo más Malik pues muchísimas gracias por desvelarse con nosotros gracias por ayudarme a estudiar también y pues quieran que no eso es muy es muy curioso porque muy pocas veces van a encontrar este tipo de contenidos en YouTube y cuando encuentro este tipo de información lo primero que hago es decirle a Luis y decirle vamos a hablar aunque muy por superficialmente muy someramente porque son temas muy muy extensos estamos haciendo la diferencia en YouTube y con ustedes y su apoyo con sus comentarios por desvelarse nos dan ánimos para seguir con este tipo de temáticas ¿no? y como decimos no es el hecho de que profesemos una religión ocultista o que sigamos estas partes no es para ayudarles a sustentar las novelas de ficción que leemos dentro de estos temas ¿vale? y pues muchísimas gracias Luis por permitirme estar en tu canal gracias a ti amigo por la idea estuvo genial estos temas siempre suelen ser algo pesados chicos pero siempre son muy interesantes siempre son demasiado interesantes gracias igual a Malik y a todos ustedes por habernos escuchado y por habernos lanzado sus preguntas creo que la dinámica se tornó algo diferente porque estuvimos nosotros como investigando en el libro pero estuvo estuvo bueno porque nos estuvo impresionando sacamos bastantes cosas que ni siquiera nosotros que estamos en constante como contacto con este tipo de información sabíamos entonces está bastante bastante genial y muchas ideas por ahí salieron para personas que a lo mejor están escribiendo su libro o están dirigiendo una película con este hangar se van a rayar chicos porque son ideas muy 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 buenas muchas gracias a todos y les mando un saludote dice no se vayan hay que llegar a la mala hora juntos a las 12 ok nos quedamos 5 minutitos más amigos y sobre todo crean que no me llamó mucho la atención hasta para hasta para cuento ahorita mi cerebro está como que procesando la historia de Didyma esa esa historia ahorita me está como que moviendo el cerebro y es con unas ganas de escribirla ahorita te juro que cuando estaba viendo el calendario de los días que vas a o sea que de acuerdo al día en que naciste vas a ser totalmente infeliz toda tu vida dije güey donde esté mi día no sé qué voy a hacer ahí sí le voy a encontrar explicación a mi desgracia no pero sí está bastante cañón eso porque como les digo no hay forma de comprobar si sí es cierto o no entonces imagínense y lo de Didyma sí está brutal o sea me encantaría ver una película o libro de esa historia está muy bueno chila ya tengo más trabajo chicos créanme no solamente es que les juro o sea aunque yo tengo una historia ya la acabé y ya la quiero sacar ya quiero ya terminar de procesarla el hecho de que me pongan a investigar este tipo de cosas dejen que me me ponga ya directamente a los grimorios chicos mi cerebro va le digo a Luis voy a terminar como sacerdote en una iglesia ya es que son son años chicos de estudios o sea por eso cuando nos piden hablen de todos los demonios de todos los grimorios en un solo hangout no no se puede no chicos es muy si ya con los gritos de mi maestra que como es posible que no se sepan los 10 grimorios de memoria pero maestra apenas vamos empezando no me importa que sea el día 1 y dices mucho estudio chicos mucho estudio dice George Mali que eres lo máximo cuelga el libro del varón orgaz hasta ahora no lo encuentro híjole es que chicos derechos de autor no me vayan a linchar o demandar por subir un libro completo ese es el problema por mi no hay problema yo se lo subo en pdf hasta lo transcribe y se lo subo el problema es que una persona de la editorial o alguien referente a ese libro lo encuentre y me demande pero oye de que editorial es es de minotauro de cual es no es de una editorial extraña a ver aquí lo tengo es de aquí está el varón orgaz es de es ediciones nueva fontana entonces no porque yo les iba a decir chicos antes el varón orgaz estaba en lectulandia pero no sé por qué lo quitaron yo creo que fue plan con maña o algo porque lo bajaron o sea entonces me quedé así de por qué antes por lo menos estaba accesible en digital ahora ya ni eso ya ni eso imposible de conseguir bueno ya para irnos dice malik griego latín y arameo para entender bien algunas cosas literalmente ay chicos y apenas voy a empezar metiendo apenas latín imagínense imagínense el griego y el arameo no dice Rubén cámbiale el nombre a qué o qué cámbiale el nombre a qué ah en vez de ponerle varón orgaz le suba una apasionante una apasionante novela de ocultismo ya ya les entendí pero créanme que aún así aunque hay aunque hagan eso se las idean para bajar el libro se está si es que los derechos de autor están muy duros a mí saben con quién me pasó mucho con Edogawa Rampo no sé si conozcan el autor malik sí pero literal o sea cuando yo empezaba a leer me tuve que engargolar mi libro porque de plano no lo encontrabas por ninguna parte traducido no lo encontrabas por ninguna parte y cuando lo encontrabas en digital a los dos días ya lo bajaban entonces imagínense dice buena idea que sí amigo que le cambies el nombre y lo subas o que le voy a poner este o el varón orgasmo bueno chicos pues ahora sí nos despedimos ya estamos a menos de un minuto de que concluya el el hangout que den las 12 ya son las 12 nos vemos chicos muchas gracias por habernos escuchado y comentado en este hangout nos vemos próximamente que tengan muy buenas noches gracias a todos los queremos mucho bye 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 bye